Bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial de radiología 2.0. Soy la doctora Ciar Dulo y en esta presentación voy a hablar de signos radiológicos en el tórax. La radiografía de tórax sigue siendo uno de los primeros exámenes que todo médico solicita y una de las pruebas más orientativas en la práctica clínica. Los signos radiológicos te permiten identificar los procesos patológicos para orientar el diagnóstico. Sin embargo, solo puede reconocerse lo que previamente se conoce. Para aprovechar este tutorial debes recordar la anatomía radiológica del tórax y la semiología radiológica básica. Vas a aprender que es un signo radiológico y la importancia de reconocerlo y los 10 signos radiológicos en el tórax que debes ser capaz de reconocer. El temario de esta presentación se ha dividido en tres puntos que es un signo radiológico porque es importante reconocerlos y los 10 signos radiológicos más importantes en el tórax. Comenzamos con la definición de signo radiológico. Y aunque existen muchas definiciones en la literatura médica, la que me pareció más completa es la que encontré en la página álbum de signos radiológicos. Como es un poquito larga, vamos a analizarla frase por frase. Un signo radiológico es una imagen en un estudio radiológico, no solo hablamos de radiografías, también puede ser un signo en tomografía computada o en resonancia magnética o en ecografía, que debidamente interpretada por un profesional experto, es decir, un médico especialista en diagnóstico por imágenes, permite diagnosticar un proceso patológico específico o elaborar un listado reducido de diagnóstico diferencial. Puede determinar una localización específica o bien establecer una referencia de normalidad. Teniendo en cuenta estos cuatro puntos, vamos a pasar al siguiente tema, por qué es importante reconocerlos. Deseamos entonces que pueden indicar normalidad o una localización o una patología específica y esto nos va a permitir clasificarlos en tres grupos. Los signos radiológicos que indican normalidad corresponden a estructuras normales o a variantes anatómicas de la normalidad que es importante conocer para no confundirlos con patología. Tenemos ejemplos de estos signos. El signo de la coma invertida que indica la presencia de una cisura accesoria de la vena ácido, como vemos en la imagen. Se suele identificar en el sector superior del pulmón derecho como una línea radiopaca que representa a la pleura de la cisura accesoria, llegando hasta una imagen en forma de lágrima que corresponde a la vena ácido. El signo de la sombra del pezón es importante reconocerlo para no confundirlo con un nódulo pulmonar o con una lesión pleural. Se suelen proyectar en el tercio inferior del pulmón derecho o el izquierdo. Si la imagen es bilateral, podemos tener mayor confianza de que se trata de la sombra del pezón. Si todavía hubiera alguna duda diagnóstica, la forma de confirmarlo es solicitar una radiografía de tórax con marcación mamilar. Los signos radiológicos que indican localización corresponden a imágenes que señalan una localización específica de una determinada lesión o de una imagen. Son signos de localización, el signo de la silueta y sus variantes que son el signo cérvico-torácico y el signo tóraco-abdominal y vamos a describirlos más adelante. Los signos radiológicos que indican patologías son los más abundantes. Pueden sugerir un diagnóstico específico o un listado breve de diagnóstico diferencial. Un ejemplo en la radiografía de tórax es el signo del camalote que se observa en el quiste hidratídico roto. Si bien en la literatura van a encontrar decenas de signos radiológicos en el tórax, yo he seleccionado para esta presentación los que se pueden encontrar con mayor frecuencia en las radiografías de tórax o bien los que indican una patología específica que no debería pasarse por alto. Este es el listado de los 10 signos y vamos a comenzar con el signo de la silueta. La explicación del signo de la silueta se basa en el hecho de que la delimitación de cualquier imagen radiológica depende en parte de las diferencias de las densidades radiográficas. El corazón contiene un 70 o un 80% de agua y por eso su densidad es la de las partes blandas y está delimitado por la densidad de aire del pulmón que dibuja los contornos de la silueta cardiovascular. Un signo de la silueta es positivo cuando hay una pérdida de la silueta o del borde de cualquiera de los contornos del mediastino. En los esquemas que tenemos en la parte inferior el óvalo con la dirección mayor de dirección vertical representaría el corazón mientras que el segundo óvalo con su eje mayor transversal representa una segunda imagen agregada que como vemos en la imagen de la izquierda en el esquema de la izquierda cuando borra el contorno podemos inferir que se encuentra en contacto con la silueta cardíaca y que su densidad es similar. Hablamos entonces de signo de la silueta positiva hay un borramiento de la silueta. El signo de la silueta será negativo cuando el contorno se puede identificar fácilmente. El contorno de la silueta cardiovascular se puede dar en dos situaciones cuando las densidades de ambas imágenes son diferentes o también puede ser negativa si la imagen en cuestión se encuentra en un plano diferente al contorno correspondiente de la silueta cardiovascular. En esta radiografía podemos ver que el arco cardíaco inferior derecho no es evidente no se puede definir porque existe una opacidad en el parénchima pulmonar que corresponde a una condensación del lóbulo medio. Este es un signo de la silueta positivo. En este caso el signo de la silueta es negativo las flechas están mostrando el contorno cardíaco bien definido y la opacidad en este caso correspondía a un tumor de pulmón encapsulado que se encuentra en un plano posterior al del corazón. Este esquema está tomado del libro de texto de radiología del doctor Pedroza. Cada uno de estos números representa una posible localización de las imágenes o de las opacidades que en algunos casos corresponde a un signo de la silueta positivo cuando están borrados los contornos de las distintas estructuras o bien el signo de la silueta es negativo y los contornos son bien definidos también en este caso podemos inferir la localización de las imágenes. En los carteles naranja les transcribo cuáles son en cada uno de estos puntos las posibles localizaciones de las lesiones o de las opacidades que se pueden presentar en una radiografía de tórax. Como mencionaba anteriormente el signo cérvico torácico y el signo tóraco abdominal son variantes del signo de la silueta. En el caso del signo cérvico torácico se basa en el conocimiento anatómico de que las estructuras del mediastino anterior no sobrepasan el nivel de las clavículas en una radiografía de tórax postero anterior. Por lo tanto vamos a deducir que si la porción cefálica de una masa sobrepasa esta frontera anatómica la masa se encuentra en el mediastino posterior o al menos no en el mediastino anterior. En la imagen que vemos a la derecha tomada de la página radiopedia se trata de un paciente pediátrico con diagnóstico de ganglio neuroma la masa se encontraba en el mediastino posterior y como se puede ver sobrepasa el margen superior de la clavícula derecha. En cuanto al signo tóraco abdominal es importante cuando la formación o la lesión se encuentra en la transición tóraco abdominal nos va a permitir definir si su origen es torácico o abdominal. Si la masa o la imagen tiene contornos bien definidos podemos inferir que está rodeada por el aire de los pulmones y por lo tanto se encuentra en la cavidad torácica. los márgenes suelen ser convergentes a ambos lados de la columna a modo de paréntesis. Por otro lado si los bordes son divergentes suele tratarse de masas abdominales como adenopatías o aneurisma de la aorta abdominal. el signo del hilo oculto si las arterias pulmonares derecha o izquierda son visibles más de un centímetro por dentro del borde lateral de la silueta cardíaca entonces la lesión no es cardíaca. Estas masas son en su mayoría localizadas en el mediastino anterior y suelen corresponder a adenomegalias. En la radiografía que vemos a la derecha se puede visualizar el hilo izquierdo prominente de aspecto vascular. Por otro lado el hilo derecho permanece oculto por la presencia de adenomegalias mediastino iliares. El signo de la convergencia iliar permite diferenciar entre un crecimiento del hilo causado por el aumento del volumen de los vasos pulmonares del originado por una masa mediastínica o yuxtailiar. La convergencia de las imágenes vasculares hacia el hilo aumentado indica que este representa la arteria pulmonar aumentada de volumen. Por otro lado si los vasos no se dirigen hacia la lesión el hallazgo sugiere que se trata de una masa mediastínica. En este caso el signo de la convergencia iliar es negativo. El signo del broncograma aéreo es otro signo frecuente en la práctica clínica diaria. En general los bronquios normales no se visualizan en una radiografía simple de tórax. La luz del bronquio está ocupada por aire radiolúcido al igual que los alvéolos adyacentes. Las paredes de los bronquios son demasiado delgadas para tener una traducción en la radiografía. Sin embargo el bronquio se hace visible cuando el aire en los alvéolos es reemplazado por agua, sangre, pus o células que son radiopacas. El bronquio se visualiza entonces como una estructura tubular radiolúcida rodeada por la condensación alveolar. El signo de la lesión extrapulmonar permite identificar si una lesión se encuentra en el parénchima pulmonar, en la pleura o en la pared torácica. Las lesiones extrapulmonares, es decir, las que tienen un origen pleural o extrapleural, van a presentar bordes nítidos en su interfase con el pulmón porque están delimitadas por la pleura parietal. Son convexas hacia el pulmón y forman en su unión con las paredes del tórax ángulos obtusos en sus extremos superior e inferior. Las lesiones intrapulmonares, por el contrario, muestran bordes imprecisos con bordes agudos en su unión con la pleura o la pared. A continuación, voy a describir los signos de colapso pulmonar. Acá voy a describir más de un signo porque tenemos signos directos y signos indirectos pero referidos todos a una sola entidad, a una misma entidad que es la atelectasia o colapso pulmonar. Entre los signos directos, el desplazamiento de las cisuras interlobares en el sentido del pulmón colapsado es el signo radiológico más importante de atelectasia. Es el más confiable y fácilmente reconocible. En ausencia de consolidación asociada en el área colapsada puede ser el único signo de su existencia. Se puede establecer un patrón según cuál sea el segmento o el lóbulo comprometido. Así, en el esquema que les dejo a la derecha de la diapositiva pueden ver los signos de colapso en los distintos segmentos del pulmón derecho y en este caso son los segmentos del pulmón izquierdo, los lóbulos del pulmón izquierdo, perdón, los que están representados. Otro signo directo de atelectasia es la agrupación de las estructuras broncovasculares y se considera que es el signo más precoz de colapso. Como consecuencia de la pérdida del volumen del parénquisma pulmonar, se produce un acercamiento de las estructuras vasculares y bronquiales en el interior del área que se está colapsando. La radiografía que vemos a la derecha del slice muestra una pérdida de volumen del lóbulo superior derecho. Las flechas blancas señalan el desplazamiento de la cisura horizontal en sentido craneal y medial. pueden ver como las estructuras vasculares en el óvulo superior derecho se aproximan entre sí. Las flechas rojas marcan el desplazamiento de la columna aérea traqueal del hilio derecho y del hemidiafragma del mismo lado que corresponden a signos secundarios como vamos a ver a continuación. Entonces los signos radiológicos indirectos de atelectasia son un conjunto de datos secundarios a la pérdida de volumen de una parte del pulmón o bien se relacionan con los mecanismos que compensan la reducción de la presión intrapleural. En primer lugar vamos a mencionar el desplazamiento de estructuras hacia la la telectasia o sea son consecuencia de la pérdida del volumen de un segmento del pulmón. Pueden estar desplazados las estructuras del mediastino en la columna aérea traqueal el hilio pulmonar el diafragma del mismo lado y en la radiografía a la derecha vemos la telectasia del lóbulo inferior en derecho el desplazamiento del mediastino hacia el mismo lado y la elevación del M diafragma correspondiente. La flecha roja muestra la disminución del calibre del bronquio principal derecho. El aumento de la densidad en la zona afectada por pérdida del área alveolar puede no ser aparente hasta que el colapso es casi completo. En esta imagen tenemos una telectasia del lóbulo superior derecho que muestra un incremento de la densidad difuso si se compara con otras áreas del pulmón radio transparente vemos como signo indirecto el desplazamiento de la columna aérea traqueal y otro signo que se puede ver en las telectasias del lóbulo superior es el de la tienda pleurar que vemos acá señalizado con una flecha blanca. La hiperinsuflación compensadora ya sea de los restantes segmentos del pulmón del mismo lado o del pulmón contralateral es un signo de atelectasia crónica. Vamos a describir ahora el signo de la S de Golden que es otro de los signos famosos en radiología. Cuando una masa localizada en el hilio produce una telectasia del lóbulo superior provoca un desplazamiento de la cisura dando la forma de una S invertida. La parte superior cóncava de esta letra S representa la cisura desplazada mientras que la parte inferior convexa corresponde al borde de la masa localizada en el hilio. Este signo se puede observar en todos los lóbulos pero fue descripto inicialmente en el lóbulo superior derecho. La imagen está tomada de la literatura. El signo del diafragma continuo no es un signo que vas a encontrar con frecuencia sin embargo indica una patología grave como es el neumomediastino y por eso me pareció importante agregarlo a la lista. en la radiografía de tórax posterior la parte central del diafragma normalmente no se ve porque el corazón la oblitera. Si hubiera aire interpuesto entre el corazón y el diafragma se va a observar como una interfase entre las dos estructuras y el contorno del diafragma se va a ver en forma completa. Este como decíamos es un signo característico de neumomediastino. Nuevamente la radiografía que se observa a la derecha está tomada de la literatura. Hemos repasado entonces qué es un signo radiológico porque es importante reconocer estos signos radiológicos y 10 signos radiológicos en el tórax que debe ser capaz de reconocer. Este es el listado de signos que hemos descrito en la presentación. Los siete primeros corresponden a signos de localización los tres últimos a signos de patología. de tecnología. Gracias por llegar hasta acá. Si el tema te interesa y quieres leer más estos son los textos consultados para la presentación. de tecnología. ¡Gracias! de tecnología. de tecnología.